Pero bueno, ¿qué pasó hermanos y hermanas? Hemos regresado a Cuphead y justamente que ya nos habíamos quedado casi prácticamente en el final. No sé si vaya a ser el día de hoy, el último episodio. Podría ser. Hace mucho que no me siento a grabar Cuphead. Cuphead, mejor dicho. Y creo que podría ser el último episodio. Aunque también me habían dicho que podríamos enfrentar a varios voces. Porque vamos a enfrentar al dado y no sé si vayamos a enfrentar a el diablo después del dado. Si nos alcanza. Porque vean, ya en todos los mundos hemos derrotado a todos los voces. Los run and gun. Y solamente falta, vean, como que parece que hay dos. Así que bueno, vamos allá a ver qué tal nuestra suerte al casino. Que tengo miedo, tengo miedo. Esperemos que no nos lleve muchos intentos el dado. Porque me han contado que es de los más complicados. Inclusísimo, incluido, me han dicho que es más difícil que el mismísimo diablo. Así que vamos a ver. Tenemos una moneda. Ya no tenemos nada. Ya lo han visto. Nos hemos equipado todo lo que hemos podido. Para acá no se puede ir, supongo. Exactamente. Ah, mira. Apenas estaba hablando de las monedas y nos acaban de dar una. Excelente. Creo que esa moneda era oculta. Vean, para que vean qué sirve. Qué sirve buscar y buscar en todos los lados en los videojuegos. Así que bueno, supongo que no hay otra. Uy, 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 uy. Hasta la música cambia, compañeros. Pues bueno, es el casino. Vamos a tener que ir allá. Palacio de Dados. Apuestas cerradas. Uy, uy, uy. Esperemos que las termine. Al menos esto sería antes de Navidad. Vaya, miren eso. Lo hicieron de maravilla. Pero me hicieron perder una apuesta. Solo por eso aún no podrán ver al jefe. Antes jugaremos un jueguito. Es como que el achichín, digamosle así. El subordinado del diablo. Entonces vamos a ver. Se supone que debe ser un poquito más fácil. Tengo lo de las cuatro vidas y tengo la verde y la normal, ¿no? Supongo. Creo que esas dos son las que mejor me han dado. Creo que le tengo que... A ver. Le tengo que dar al dado. Pero no sé. Ok. No sé si con el tablero tenga que hacer... A ver. Creo que eso mide el avance que llevamos. Vamos a ver. Supongo que... Ah, cinco vidas. A ver. Estoy un poquito perdido, compañeros. Estoy un poquito perdido. Ah, ok. Ok. ¡No! Cuidado, cuidado. A ver. ¿Cómo rayos esquivo eso? Ay, madre mía. Ay, madre mía. Puro instinto eso. Puro instinto. Ok, ya empezamos. Esa vida que nos dieron al menos nos sirvió para ver qué iba a pasar aquí. ¿Cómo, maldita sea? No, 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 no. Creo que voy a necesitar... ¿Saben qué? Creo que voy a necesitar lo del turbo, eh. Porque creo... Madre mía. Madre mía. No, 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 no. Es que... ¿Cómo? No. ¿Cómo paso para allá sin el turbo? Va a ser súper difícil. Ya me quitaron todas las vidas. Ya me quitaron todas las vidas. No sé si... No, 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 no. Ok. A ver, tengo que pelear con varios voces o cómo está la cosa. No me digan, no me ayuden, no me digan, no me ayuden, no me ayuden. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bueno, al menos encontré el timing ahí. Ese es el dado. A la primera. A la primera, al menos creo que estamos un poquito bien. Estamos agarrando la onda. A ver, digo, no lo vamos a pasar a la primera todo completo, pero... Vale. Ya entiendo, ya entiendo. Cada rojo es un boss. Y hay a veces en donde me dan vidas. Si me toca uno, es casilla segura. Así que creo que le voy a dar a eso. Creo que esto es fácil, ¿eh? Si encuentro el timing perfecto. Vale, estamos seguros. Ahora lo ideal sería darle tres. Ya, ya, ya te entendí. Hasta el final supongo que peleo contigo. Tres. Tres. Casi le doy. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Bien. Tenemos otra vida. Y ahora vamos a ir con un boss. O sea, así como quiera tenemos que enfrentar un boss. Aunque creo que, bueno... Si hubiera tenido lo del turbo, no hubiera estado bastante complicado y tendríamos cinco vidas. Vale, vamos, 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 vamos. Va, 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 va. ¿Tú qué, compañero? ¿Tú qué? Ok. Cuidadito, cuidadito. Las cerraduras esas no son un problema, yo creo. En más, si tú no te acercas, si estás ahí... En más, mira, ya tengo el ataque. Perfecto, perfecto, perfecto. Bye. Uy, cuidado. Creí que me había dado una cerradura. Tú no te muevas. Tú sigue bailando ahí. Tú sigue bailando. Yo esquivo esto. Tú sigue bailando. Uy, qué fue eso, qué fue eso. Knockout. Bien, bien. Facilito, facilito, facilito. Creo que podemos hacer esto. Creo que al menos podemos llegar hasta la final. Hasta, hasta, hasta el fin de esto. Ya de ahí no sé qué pase. Ya de ahí no sé qué pase, pero vamos a intentar, pues bueno, ganar eso. Uno sería lo correcto. Uno. ¡No! Le di tres. Rayos. Ocho. No, ahora tampoco me juegues. Como me pase eso en medio de un, de un boss. Madre mía. Ok. Tenemos la maldita. Tenemos la maldita bola. Ocho. Del billar. Iba a decir algo, pero luego se va. Futura desmonetización. Que pueda llegar a tener este video. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, casi se me juntan ahí. Vale. Dado. Creo que esto es fácil. O sea, los, los poses realmente no son fáciles. Me imagino que al final va a ser algo, va a ser lo que se está guardando, el dado. Porque no creo que con, con vencer el tablero. ¡No! Les dije que no quería pasar a eso. ¡Conecta! Bueno. No me quitaron la vida, no me quitaron la vida y al menos usé, usé, por puro error de picarle a lo que sea, usé el control. Vale. Les digo que me alegra esto. No te vayas a desconectar, por favor. Debo que tener conectado porque estoy jugando, además de que con poca pila lo estoy jugando en PC con este control. Digo, con teclado a lo mejor podría ser un poquito más cómodo. A ver, una vida, uno, ¿me da una vida? ¡No puede ser! Era el único que me tenías que dar y le di. A ver. Tres. Vamos a concentrarnos ya en este dado. Tres. Ok, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Uno, ahora. Me da un poquito de miedo. Picarle, o darle al desvío. Ahora dos o tres. Ah, no, no, no. Tres. Tres, tres, tres. Estuvo cerca. Uno, ahora. O tres. ¡No! El único que no le tengo que dar otra vez. No puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Aquí, si esto es de suerte, ya les digo yo que nos vamos a pasar un buen rato, ¿eh? No, 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 no. ¡Ay, madre mía! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Cómo te esquivo? Ja, 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 ja. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No me digas qué. Vale, voy a hacer unas modificaciones. Ok, estoy de regreso. Ahora sí puse el turbo para obtener ese movimiento que no nos haga daño. Por favor. Por favor. No quiero volver a perder. Ahí tengo una vida otra vez. Ya no me importan los cigarrillos porque realmente... Ahí está, knock out. No sé si esta sea la arma necesaria realmente para poder pasar todo lo del dado porque al menos con este boss sí me funcionó. Pero con los demás... Y ahora dos o tres. No creo que sea tan mala suerte como para que le dé al uno. Es más, están seguidos. Ahí está. Mejor lo hago rápido porque pasa algo. Ahora... Vale, vale, vale. ¡No, no, no! ¿Really? Bueno, a ver. Perfecto. Ya me había salido bien. Me había salido bien. ¡No! ¡Era saltando! ¡Rayos! Es que está muy... Uno, dos. Sí, 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 sí. ¡Uy! Bien. Bien, 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 bien. Con azul, con azul, con azul. Dale, 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 dale. Uno. ¡No! ¿Cómo no? ¿Cómo no? El otro estaba más lejos y sí le di. Venga, 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 venga. Ya va más de la mitad. Ya va más de la mitad. Yo creo. Ya va más de la mitad. ¡No! ¡No! ¡Qué sí le di! No puede ser. Unos momentos después. Maldita sea. Maldito dado. Ya ni tengo que entrenar. Bye. Perdí una vida, ¿eh? Perdí una vida. Pero, pues, bueno. Creo que la podemos recuperar. Creo que lo ideal sería llegar hasta con cuatro vidas mínimo. Porque hay algunas veces que sí le doy al desvío y las cartas no funcionan. No entiendo por qué. Vean, es fácil. Ahora quiero dar un tres. El truco es darle rápido. Porque el tres es el primero que sale y luego es el uno y luego el dos, creo. Sí, creo que sí. Knockout. ¡Perfecto! Y tenemos tres vidas normalmente. Creo que este es uno de los bosses más fáciles. No he competido. Bueno, sí. Creo que ya he competido con todos. No sé si ustedes ya lo han visto. Pero el que más odio, el que más odio es el del nueve. Bueno, menos mal. Menos mal. Vale, 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 vale. El del ocho era... Ah, pues, la bola. Es cierto, la bola. La bola del ocho. La bola del chavo del ocho, iba a decir. Madre mía. Bye. ¿Por qué? Parece que está escupiendo petróleo. Madre mía. Tenemos dos vidas. Y no sé si agarrar la vida del nueve porque odio, odio ese boss del nueve. Se tarda muchísimo. Es el maldito chango. Así que no. Vamos directamente con el dos. Y, pues, bueno. Otro dos o un tres. Tampoco te pido un uno. Pues vamos a intentarlo con dos vidas. ¡No! Avísame, compañero. Por favor. Ya desperdicié toda una ronda ahí. Creo que lo hice mal. ¡Ah, no! ¿Vieron ustedes? Sí le di. Tres horas después. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Y ya estaba todo claro. Así que no importa. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! Ahora sí. Esto debe de ir casi a la mitad ya. Venga, 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 venga. ¡No! Es que ¿por qué los ponen tan separados? 8 pm y un minuto. Uy, cuidado, cuidado. Tenemos cuatro vidas, eh. Esto puede ser la definitiva, compañeros. Con que no le dé al uno. Con que no le dé al uno. Vale. Esta es la definitiva. Esta es la buena. Este año es el bueno. Este año es el bueno. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Con la punta, maldita sea. Vale. No, 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 no. Me estoy desmotivando, compañero. Si lo consigo, 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 si lo consigo. Si no fallo aquí, si no fallo aquí, si no fallo aquí. Bien. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muérete ya, por favor. Muérete, muérete, muérete. No, 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 no. Otra ronda, no, otra ronda. No, 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 no. La mañana siguiente. Y sí, amigos. Literal. Ese cartel de Bob Esponja porque sí es al día siguiente. Ah, llevaba tanto tiempo peleando con este maldito dado que creo que sí es más difícil. Yo espero y creo que sí llevo tanto tiempo compitiendo, tratando de ganar a este maldito dado. Y es que también la suerte. O sea, tengo que tener un poquito de suerte. Ya lo último sí es un poco de habilidad y creo que lo podemos conseguir el día de hoy. Un día después, porque ya llevaba casi cuatro. No, 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 tampoco tanto. Pero sí eran como más de dos horas. Más de dos horas intentando este maldito reto. Y bueno, tuve que hacer otra cosa y ya no pude grabar este día, el día de ayer. Y ahora sí, vamos a tratar de... Ahora sí, ahora sí lo conseguimos porque lo conseguimos. Vamos a ir hoy con Mugman porque, bueno, creo que ustedes han visto a lo largo de la serie. Es que Cuphead ha sido precisamente el que se ha encargado de los voces fáciles. Miren, ya está, me lo sé de memoria. Tengo tres vidas, ¿eh? No quiero caer en el nueve, por favor. Solamente no quiero caer en el nueve. Eh... Y pues bueno. Mugman, si nos salvas de esta, creo que vas a ser el rey de la serie. Porque él... Vale, ya estamos libres. Porque él fue el que derrotó al boss que más me tardé, que fue el maldito payaso eso. El payaso eso no tal cual, literal. El payaso ese. Uy, cuidado. A ver, aquí vamos. Ya lo debo de tener controlado. No nos vamos a alterar, ¿eh? No nos vamos a alterar. Uno, dos. Odio cuando las ponen separadas. Por cuatro tarjetas. Por cuatro tarjetas. Venga, ¿no? Venga, 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 venga. No hay que alterarnos, no hay que alterarnos. Es el primer intento, es el primer intento. Uno, dos, tres. Es que, maldita sea, se acertó muchísimo. Perdón, perdón. Perdón si no hablo mucho, pero es que estoy concentrado. Y quiero acabar esto. El día de hoy. ¡No! ¿Qué pasó? Esto es una broma. Esto es una maldita broma. Quería amigos, está todo listo. Cuatro vidas. Y, bueno, no creo que le dé al uno. Ay, madre mía. Ok. Bueno, es que se me pasó darle rápido. Pero, bueno, no puede ser. Focus, focus, focus. Wingardium Leviosa. Tan cual. Arriba. ¡No! Maldita sea. No voy a usar el power up todavía. No voy a usar el power up. No voy a usar el power up. Creo que lo debo usar ya. Creo que lo debo usar. Ahí. Eso lleva de llevarnos a más de la mitad. Más de la mitad. Venga. ¡No fallece esta! ¡Por favor! Amigos, tengo seis vidas. Y si consigo pasar esto, que creo que es uno de los más fáciles también. Antes no sabía porque no tenía el turbo este que me permite esquivarla. Sí, tenía que saltar. Sí, tenía que saltar. Pero este boss es uno de los más fáciles. Y tengo prácticamente ya el camino libre. Así que si llego con seis vidas, creo que lo podemos hacer, ¿eh? Incluso hasta confiarnos. Bueno, no, no, no. No me voy a confiar, obviamente. Ese dado. ¡Esa es la buena, compañeros! Nomás roguemos a la suerte. Que no nos toque el ocho y el nueve. Tenemos que ir por un tres. ¡Uy, uy, 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 uy! Digo, si nos toca el uno... ¡No lo digas! ¡Ahí está! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Seis vidas, compañeros! ¡Seis vidas! ¡Más no se puede! ¡Más no se puede! ¡Quita tu maldita mano! Es que eso es lo que me molesta. Vamos, vamos, vamos. Tengo que esperar un poquito. Tampoco tanto. Cuatro vidas está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Tenemos cuatro vidas aún. Tenemos cuatro vidas. ¡No! ¡No! ¿Cómo perdí dos vidas en la misma fila, manita sea? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Quita tu maldita mano! ¡Ahí está! ¡Este es, este es, este es, este es! ¡Loca! ¡Sí! ¡Sí! Así es, Mugman. Mugman. Otra vez. Digo, no fue el primer intento, no le podemos exigir tanto. ¡Una A! ¡Una A para Mugman! ¡Una A! Mugman se ha pasado el juego. Yo ya no quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de esto. Por el momento, ya conquistamos el casino y vamos a ir por el último boss. Troll logró mandar a su hogar. Gina no es una emoción, ella está llena de emoción. Y desde que llegó a la exatlón, a todos nos enamoró con su don. Este equipo tiene honor y un gran poder de decisión. Y todas esas características se las debemos al soldado luchador. ¡Azul! ¡Ah! ¡Azul!